Hola, mira y aprende estimados seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. Alilbraim Ceyhan tuvo que explicar los hechos cuando estaba desesperado todos los detalles están en mis noticias. Antes de ir a mis noticias, no olvides suscribirte. A mi canal, abre notificaciones y presiona el botón me gusta. Mantente atento a mi canal. Alilbraim Ceyhan, uno de los actores más populares del mundo televisivo turco, quedó indefenso debido a la intensa presión y los chismes que ha estado viviendo últimamente y finalmente rompió su silencio y hizo llamativas declaraciones sobre su vida privada. La famosa actriz había guardado silencio durante mucho tiempo ante las acusaciones difundidas sobre ella y Sla Turcolu, pero las especulaciones en las redes sociales y la prensa la obligaron a hacer esta declaración. Alilbraim Ceyhan dijo en su comunicado que en los últimos meses tuvo que lidiar con una serie de rumores infundados tanto sobre su relación como sobre su vida profesional. Elegí guardar silencio ante todo tipo de noticias sobre nosotros porque quería proteger mi vida privada, dijo Ceyhan, añadiendo que las acusaciones de infidelidad y los rumores de separación sobre su relación le dolían profundamente. Es realmente difícil que algo especial para mí sea tema de discusión delante de todos y pueda engañar a la gente con historias falsas, dijo el actor. También afirmó que las acusaciones de crisis sobre su relación con su pareja de mucho tiempo, Sla Turcolu, comenzaron a dañar el vínculo entre ellos. Las declaraciones de Ceyhan tuvieron gran repercusión en las redes sociales. Si bien sus fanáticos y seguidores lo colmaron de grandes mensajes de apoyo luego de estas confesiones, muchas personas argumentaron que la presión ejercida sobre la famosa pareja fue injusta. Seguidores de la pareja comentaron, se llevan muy bien, la gente no debería intentar causar una ruptura entre ellos. Alil Brahim Ceyhan afirmó que las publicaciones que son tendencia en las redes sociales también crean estrés en su relación. Ceyhan dijo, desafortunadamente, hoy en día, cada uno de nuestros movimientos está bajo escrutinio. Especialmente como individuos que vivimos nuestra vida privada, necesitamos límites en algún momento, y señaló que la prensa sensacionalista y las redes sociales están superando sus límites. Ceyhan completó sus declaraciones con las siguientes palabras, Hemos encontrado fuerza con los mensajes de apoyo de nuestros fans, pero todo tiene un límite. Ya no me era posible quedarme callado. En este camino donde todo parecía como era y queríamos. Para avanzar solo de buena fe, tuve que expresar la verdad contra aquellos que querían tergiversarnos. Estas sinceras confesiones fueron recibidas con gran aprecio por los fans de Alil Brahim Ceyhan. Si bien la famosa actriz siguió dando de qué hablar en las redes sociales y en el mundo de las revistas durante mucho tiempo después de su declaración, su valiente declaración despertó la curiosidad sobre si los rumores sobre su relación terminarían. Dura reacción de Ceyhan, las mentiras cayeron sobre nosotros como una pesadilla. Las declaraciones de Alil Brahim Ceyhan en realidad no fueron solo una confesión, sino también un reproche hacia la prensa y el mundo de las revistas. Somos personas que intentamos hacer nuestro trabajo, pero las mentiras cayeron sobre nosotros como una pesadilla, dijo, revelando cómo les afectan las noticias falsas que se producen constantemente en el mundo de las revistas. Al parecer, Ceyhan y Turcolu intentaron pasar más tiempo juntos para renovar la confianza entre ellos tras la noticia de su separación en la prensa. Sin embargo, incluso esto fue interpretado de manera diferente por algunos círculos y provocó que los rumores de una crisis en su relación aumentaran aún más. Alil Brahim Ceyhan también destacó en su declaración su amor y apoyo a su compañera Sla Turcolu. Me di cuenta una vez más de lo afortunada que era de tener a Sla a mi lado durante este difícil proceso. Me da fuerza para superar estas dificultades con ella, dijo Ceyhan, revelando la fuerza del vínculo entre ellos. El dúo se unió y actuó en solidaridad contra los rumores difundidos en las redes sociales y la prensa. Ceyhan afirmó que la paciencia y comprensión mostradas por Turcolu durante este proceso lo impresionaron mucho y le expresó su gratitud. Ceyhan dijo, Sla estuvo a mi lado a pesar de todo tipo de acusaciones infundadas y me dio fuerza con su amor. La relación que tengo con ella no es un amor superficial como predijo el mundo de las revistas, al contrario, se basa en un amor mucho más profundo. Vínculo y comprensión, y enfatizó la seriedad de su relación y expresó los sensibles que son ambas partes para preservar este vínculo. A partir de ahora, nuestra relación será visible tanto como lo permitamos. Ceyhan dijo que a partir de ahora será mucho más cuidadoso con los asuntos relacionados con su vida privada y que ya no quiere vivir cada uno de sus pasos delante de los ojos. Esperamos que la gente respete nuestra privacidad. También tenemos derecho a la privacidad, dijo, apelando a sus fans y a la prensa. El dúo declaró que compartirán menos en las redes sociales y se centrarán en ciertas áreas de sus vidas También afirmó que se encargarán de mantenerlo en secreto. Estas declaraciones fueron vistas como un paso importante para preservar su relación. Alil Brahim Ceyhan hizo las siguientes declaraciones sobre esta situación, Nuestra relación es privada. De ahora en adelante, solo permitiremos que nuestras vidas sean vistas tanto como lo permitamos. Tuvimos que tomar esta decisión debido a la constante interferencia de la gente en nuestra. La vida privada amenazaba tanto nuestra salud mental como la estabilidad de nuestra relación. Esta clara postura de Ceyhan fue recibida positivamente por sus fanáticos y llegaron mensajes de apoyo por su decisión de proteger la privacidad de la pareja. Alil Brahim Ceyhan y Sla Turcolu parecen decididos a continuar su camino con una relación aún más sólida después de estos acontecimientos. Crecemos juntos, nos hacemos más fuertes juntos, afirmó Ceyhan, añadiendo que ven este difícil proceso como una especie de punto de inflexión. Ambos destacaron que fortalecieron su confianza mutua durante este proceso y que el vínculo entre ellos, lejos de dañarse ante tales obstáculos, se hizo aún más fuerte. Ceyhan dijo, lo importante para nosotros es nuestra propia paz interior y felicidad, más que las voces externas. La lección más importante que aprendimos en este proceso es que no tenemos que explicarle nada a nadie, y afirmó que ahora están decidido a vivir una vida independiente de las expectativas de los demás. El hecho de que sus fans y seguidores apoyaran esta decisión contribuyó a que se redujera la presión sobre la pareja. Una mirada esperanzadora al futuro. Alil Brahim Ceyhan y Sla Turcolu se están preparando para vivir la siguiente parte de sus vidas de forma más pacífica y menos centro de atención, con una perspectiva esperanzadora sobre el futuro. Al agradecer a sus fans por su apoyo, Ceyhan dijo, nos sentimos más fuertes con su apoyo y expresó su agradecimiento a todos los que estuvieron con él durante este proceso. El dúo prefiere mantenerse alejado del mundo sensacionalista y afirma que quiere vivir la relación con calma, serenidad y dentro de sus propios límites.